En el día de hoy se están presentando y se harán entrega de los siguientes vehículos. Una moto carga, marca Motomel 0 km, modelo T200, color gris, para seguridad ambiental. Dos motocicletas marca Motomel 0 km, modelo Squaz 150, con accesorios completo y casco para la dirección de tránsito. Dos camiones marca Ford 0 km, modelo carga 1722, tipo chasis con cabina para la Secretaría de Obras Públicas. Dos colectivos marca Mercedes-Benz 1417, microómnibus, para obras públicas. Dos utilitarios marca Doblo Estrada, para prensa y servicios públicos. Una mini pala cargadora, dos cajas compactadoras. Son los vehículos que se están presentando en estos momentos y que a partir de hoy van a estar a cargo de las diferentes áreas que se han mencionado. Vamos a pedirle las palabras al presidente del bloque de diputados provinciales, señor Alberto Bernis. Buenos días. Buenos días, señor Intendente, a todo su equipo, secretarios, concejales, funcionarios de la Municipalidad de Libertador y a la gente, al pueblo de Libertador. Realmente, antes que nada, quiero mandarle un abrazo de parte del señor Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, al Intendente y a toda la gente del Libertador General San Martín. Él no pudo venir por razones de agenda. Hoy llegaba funcionarios nacionales, había algunos senadores también, había un encuentro. Pero realmente le mando un abrazo a todos y está presente, como ustedes saben, acá en Libertador. Yo simplemente quiero felicitar al Intendente y a todo su equipo, felicitar al pueblo de Libertador también, porque ha elegido un Intendente y ha elegido bien. Ha elegido un Intendente que realmente está demostrando y lo va a demostrar siempre porque él es así, Oscar, es así, una persona humilde.